Son 106.5 Son las 7, las 7.39 minutos, Marlena Núñez. Gracias Julio, muy buenos días a todos. Qué bueno reencontrarnos acá. Antes uno oía y decía, esas son cosas de viejos, cuando se ocupaban mucho de la vida y de la salud, porque el joven, ¿verdad?, comienza a vivir y cree que se puede llevar el mundo por delante. Y a medida que pasan los años, que uno vive décadas, si uno vive todo tipo de situación, días como estos, 26 de diciembre, que estamos vivos, estamos sanos, que tenemos trabajo. Claro que costó, cuando ese despertador sonó hoy, ¿verdad?, yo quería ponerle la carita roja de WhatsApp, pero bueno. Qué bueno tener la dicha de tener un trabajo que te guste y con el cual produces el dinero que necesitas para vivir. Óyeme, son motivos para dar gracias a Dios, pero a la vez tenemos capacidad para ser solidarios, para conmovernos, para sentir empatía ante muchas familias que vivieron tragedias en estos días y cuyas fiestas de Navidad estarán marcadas de luto, de duelo, de por vida. Yo particularmente me fui al este, a diferencia de Anibelca, que se bajó como toda una anfitriona llena de detalles en su casa. Nosotros, un grupo de la familia, decidimos descansar, que nadie afanara en casa, porque se cocina y se afana mucho en esos días, ¿verdad? Entonces quisimos descansar. Y qué bueno, y allá viví ese eslogan del Ministerio de Turismo, que es una realidad. República Dominicana lo tiene todo. En nuestro caso particular, que fuimos sin niños, queríamos un proyecto para adultos, para parejas, sin niños, donde uno descansara. Señores, no voy a decir el nombre del lugar, porque esto no se trata de una promoción. Es solamente destacar que lo tenemos todo. Estuvimos en un spa que uno podía imaginarse que estaba en cualquier lugar del mundo, tanto por las instalaciones, que ustedes dirán, bueno, eso se construye, pero también por el servicio ofrecido por las terapeutas corporales dominicanas. Entonces, ante eso uno se quita el sombrero. Qué bueno que aquí República Dominicana lo tiene todo, porque hay un tipo de turista que demanda esto, que no solamente quiere beber, que no solamente quiere vino, ron, vodka, cava, sino que también quiere un bar de jugos. Y qué bueno encontrarse en un proyecto como este, con un bar de jugos, donde tú encuentras en el menú, desde el jugo natural, energizante, el relajante, el que te ayuda a la digestión, en fin. República Dominicana lo tiene todo. Pero ese era nuestro gusto. Pero allá también, que era por el este, me encontré, que yo de verdad no lo sabía, me dicen que hay ciertos hotelitos que ofrecen un paquete completo, el todo incluido, incluye la compañía. Entonces, va el hombre, si se trata de una turista, mujer, ¿no? O la mujer, si se trata de un turista hombre que ha comprado el paquete, ha acompañado a un chofer al aeropuerto a buscar ese turista, y esa es su dama o su caballero de compañía durante esos días. Digo, wow, pero esto era, este cuento se ha cambiado. Hay de todo. Como ella estaba en el este, y a mí me gusta mucho conversar con los empleados y eso, para captar, son fuentes de información. ¿Qué sentí el común denominador? Indignación. Y mucha atención a la gente del Ministerio Público, mucha atención a la gente del Poder Judicial. Yo no digo que esto se justifique, yo no digo que esto sea positivo, no, no, no. Pero esta es la sensación. ¿Qué nos dijeron todos, sin excepción, que debieron linchar al mecánico que violó a la niña y asesinó luego a la niña de 11 años en Higüey? Y decía, ¿pero por qué, señores, lincharlo? ¿Cómo que por qué, doña? Me decía. Con unos cuartos ese hombre sale en libertad de una vez. O sea, ellos decían, me decía uno, yo no tengo hijas, pero yo tengo una sobrina de 11 años. Y al que me toque esa niña es que lo mato. Yo no voy a esperar a la justicia. Yo hago justicia por mis manos. Entonces, es bueno que la Procuraduría entienda esto, que la justicia entienda esto. La gente está indignada. Y la percepción es de que no hay justicia, de que el responsable con unas papeletas sale en libertad. Esto fue parte de mi percepción. Bueno, señores, sí, y uno, un día como hoy, recuerda, han habido tragedias a nivel internacional, a nivel masivo, pero también a nivel local, a nivel individual, que han marcado estos días. Un 26 de diciembre, precisamente en el 2004, el mundo amaneció conmovido con unas imágenes devastadoras. Ustedes recuerdan aquel terremoto de 9.1 en medio del Océano Índico, que provocó un tsunami que inundó las costas de Tailandia, las costas de Sri Lanka, de India, de Indonesia. Y se habla de que hubo más de 230 mil personas que murieron. Aquellas imágenes conmovieron y llenaron de luto, porque no hay que tener la tragedia muy cerca geográficamente para uno lamentarla. De hecho, se hizo una película, Lo Imposible, que narraba lo vivido por una familia española que había ido a pasar esas fiestas allá. Y lo que vivieron, tanto los locales como los turistas que estuvieron ahí en Tailandia, eso fue increíble. Eso fue a nivel internacional, pero a nivel local, un 24 de diciembre, en esta ocasión estamos hablando del 2009, a las 5 de la tarde, la población, sobre todo nos enteramos de una vez, los que vivimos aquí en Santo Domingo, se impactó por 13 balazos que mataron al coronel González y González. Eso fue frente a su edificio, el edificio de apartamentos donde vivía, la Torre Serena, en la avenida Nacabona, en Bellavisto. Ustedes se recuerdan, él era encargado de seguridad de Figueroa. Ya después de eso, los muertos por ese mismo caso, en los meses siguientes y todo el proceso, las personas detenidas y ya el resto es historia. Pero eso marcó esa Navidad del 24 de diciembre del 2009 aquí en el país. Y luego, más adelante, tragedias de enero. Y hablo de esto de tragedias, valorando que el que tiene vida hoy día, el que tiene salud, el que lo pasó en armonía, tiene mucho que agradecer. Un 8 de enero, ya esto en el 2014, amanecimos con la noticia de que había muerto corriendo. Le dio una especie de infarto, una muerte repentina, corriendo, un atleta, un hombre joven de 45 años, Marco de la Rosa, ejecutivo de AES. Y eso fue algo que afectó mucho porque no era solamente un ejecutivo de una gran empresa, sino un gran líder empresarial, muy valorado y querido por la gente que le conocía y que trabajaba con él. Y días más tarde, el 13 de enero del 2014, murió en un accidente de tránsito, en Bonao, el ex jefe de la policía, el general Juan Ramón de la Cruz Martínez. Él viajaba en compañía de su esposa y un hijo, tuvo un accidente ahí, regresando del interior, en la autopista Duarte, a la altura de Bonao. Algo muy trágico, como se describió en ese momento. ¿Y por qué menciono esto? Porque para mucha gente, la Navidad está llena de luto. Y hoy nos toca decir que sí hay luto. Por ejemplo, en la familia de Engels, o Engels, del Orbe. Este joven que iba a cruzar la Tiradentes, muy cerca de acá de la emisora, Tiradentes con Roberto Pastoriza. Como dice la madre, ya ella no tendrá nochebuena jamás, porque ese mismo día de la nochebuena le dieron la noticia de que habían matado a su hijo. Intentó cruzar la calle, dos vehículos habían chocado y el conductor, uno de esos vehículos, lo atropelló. Murió enseguida. Editor deportivo, productor del programa Sports Max de CDN. Dijeron que detuvieron al conductor y otra persona que iba en el vehículo que provocó la muerte de este joven, pero hasta el momento no se han revelado esos nombres. Entonces, el velatorio fue en la funeraria de Zavica y hoy a las 10 de la mañana será el entierro en el cementerio Cristo Redentor. Nuestra solidaridad con la madre y toda la familia de este productor. Él no tenía hijos, pero había adoptado como tal a una sobrina y era un hombre joven lleno de sueños. Uno solamente sigue en sus cuentas y se da cuenta todos los planes que tenía para hoy. Esto es una tragedia. Otra tragedia, y perdónenme, pero uno necesita hoy una dosis de ubicatex aterrizar porque este es el mundo. O sea, estuvimos en una cápsula con la familia disfrutando, pero el mundo nos dice, siguen los feminicidios. En el día de ayer, terrible, en agua, Esteban Peñaló, uno que huyó de inmediato de 26, algunos dicen que tenía 26 años, otros 40. No puedo precisar la edad concretamente, pero sí sabemos que la joven, su expareja, Elizabeth Figueroa Ortiz, tiene 18 años y estaba lactando al bebé que había tenido con él de un año. Dice la familia que ella se había separado de él porque era muy agresivo, que cuando bebía la golpeaba y por eso ella se fue a casa de sus padres. Él llegó violentamente, entró a la habitación y de puñaladas en el pecho la mató. Huyó y andan detrás de él. Entonces, ¿qué va a pasar? Ok, lo apresan para la cárcel. Nosotros estamos hablando de cerca de 28 mil personas que están en las cárceles, internos y presos, internos por el nuevo sistema y presos los que aún están en el sistema viejo. Sin lo que están, María Elena, notificados como que están en la cárcel y andan en la calle, que es una experiencia muy triste que esta sociedad tiene que conocer y reclamar que no siga ocurriendo. Entonces, habrá que construir dos cárceles, muchas y muchas cárceles para poder acoger a todos estos hombres asesinos. Pero nada, siguen los feminicidios para otra persona que, aunque el hecho no ocurrió en plena Navidad, pero sí el 9 de diciembre y esto ha marcado todo su mes de Navidad y Año Nuevo. Es para la venezolana, que había denunciado, que había sido violada por ocho personas y muchos pensamos, fue una exageración, quizás en medio de la crisis. Pues no. Por lo menos el Ministerio Público está acusando a ocho personas y ya hay nombres concretos. Y uno que se queja tanto a veces de los jueces, yo misma decía esto con las dudas que hay en Higüey de que se haga justicia con el asesino y el violador de la niña de 11 años, pero también hay que reconocer que hay jueces, y hay abogados, y hay personal del Ministerio Público que trabaja. El 24 de diciembre, de diciembre, del domingo, mientras disfrutábamos muchos con la familia, había gente trabajando. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público el sábado pidió medidas de coerción para varios de los imputados y se celebró la audiencia el domingo y estaban todos ahí. ¿Quién faltó? El abogado de uno de los imputados. Entonces el juez convenció a la ciudadana venezolana, le dijo, mire, usted sabe que días como hoy los abogados están con sus familiares, vamos a mover la audiencia para el martes 26, y así se hizo. Sí se dictó medidas de coerción de 30 días al menor, a una persona menor de edad que participó en el hecho. 16 añitos tiene este joven cuyo nombre no se dice por razones legales. Y luego la edad de los otros adultos, 18 años, el llamado el pipero, hay otro, el puki, 20 años, 22, o sea, hay cuatro ya identificados y se les va a conocer medidas de coerción, el joven 5, y hay tres que se mantienen la búsqueda sobre esto. Entonces, y finalmente, la tragedia en Elías Piña. Imagínense qué Navidad podrá tener esa comunidad, esas familias, con un número hasta ahora indeterminado de muertos, porque algunos hablan como de hasta 23, entre los que han fallecido aquí en la República Dominicana y los que han fallecido en Haití, el número es alto. Y la pregunta, tal y como lo decía Julio, muchos nos preguntamos qué pasó acá. Fue un error. Si siempre se ha tomado clarín, o sea, ¿qué ha pasado? Un error. Fue un intento de eliminar una familia, miembros de una comunidad, o sea, manos criminales, un interés de hacerlo más rentable, pero no, porque esta bebida, esto es baratísima, porque la envasan en botellitas de plástico, botellitas de vidrio, y uno compra una botellita de 20 onzas por 50 pesos. Si usted quiere un litro, solamente tiene que pagar 120 pesos, un galón, 500 pesos, y siempre se ha bebido clerén, triculí, y tafia, o tafia, yo no conocí ese término, esto siempre se ha bebido. Triculí le dicen en el sur, sobre todo, Barahona, Neiva, es decir, esa zona donde se produce, y es como tú dices, María Elena, incluso los precios pueden ser un poco más económicos, de ahí si es en el área donde se produce. No, y como decía Julio, que también lo detallan, entonces esto siempre se ha bebido, viene de la caña, lo mezclan con otro tipo de químicos, y siempre se ha bebido así, de manera artesanal, de manera casera, de manera clandestina, y nunca había provocado este número de muertos, o sea, que hace falta que se complete la investigación para conocer los detalles, y terminó diciendo a Mauri que sorprendió que el COBE no ofreciera ningún boletín en el día de ayer, como era la tradición, sino que se dijo que iba a ser hoy, martes a las 11 de la mañana el primer boletín, muchas personas han criticado eso, yo, por respeto al excelente trabajo que ha hecho el COE hasta ahora, no quiero criticarlo sin conocer las razones de por qué ese primer boletín se da el día 26 y no el 25, vamos a esperar las explicaciones de ellos y luego opinaremos a Mauri. Si son las 7, son las 7, 55 minutos, Marilena, bueno, y a nivel que hablí, no sé si ustedes, vieron el anuncio de Selinés Toribio, que aprovechó el día de la Navidad para hacer su anuncio y ambos lo hicieron el anuncio, ella lo publicó en su cuenta de Instagram y el diario libre hoy lo publica, ella, bueno, la cineasta y productora de televisión dominicana Selinés Toribio anunció a través de su cuenta de Instagram que se divorcia de su esposo Giancarlo Cherchitz, Cherchitz acompañó a Toribio en la publicación y dijo en inglés, las personas cambian, el amor cambia y la vida cambia, nosotros somos una demostración de que dos personas pueden seguir queriéndose después del matrimonio, Selinés, tú siempre serás mi familia, gracias, entonces, de ahí se produjo este anuncio, ellos creo que tenían 10 años de casados, necesitaban una vacación, él fue durante esos 10 años la persona más importante de su vida, pero que en lo adelante seguirán amándose, aunque de otra manera, ya como amigos. Bueno, qué bueno, yo creo que ellos, por ser, en el caso de ella, figura pública, marca un buen ejemplo, un buen ejemplo de cómo debe ser esa relación a posterior y de paso a Pablo que no ha llegado, pero yo le voy a dar a Pablo el saludo que le envía Lucas, que Lucas siempre le envía saludos a Pablo. Con relación a Selinés, hay que reconocer, ella actriz, pero también ha sido productora, ella ha producido películas, que la vida de las personas que están en el medio artístico es muy, muy, muy dura, o sea, a veces se pasan temporadas de trabajo muy lejos del hogar y mantener una familia, sea la pareja o la buena relación entre madre e hijos, padre e hijos, no es fácil, eso es un reto. Hay mucha gente que tiene que renunciar a ciertos logros a nivel profesional para poder mantener la unidad en el hogar, pero hay gente que no, que... Bueno, depende cuál sea el sentido de prioridad. La construcción, todos tenemos un banco de emociones, entonces, las emociones se van generando a partir de cómo compartimos, tú compartes con tus hijos, va creando, va construyendo cariño, va generando recuerdos y integración y lo mismo puede pasar cuando la gente se desvincula, como tú dices, María Elena, por el trabajo, hay gente que puede llevar esa relación por largos tiempos, otros que no, pero lo bonito, yo creo que lo loable del hecho de este anuncio es que ellos lo hagan en esa buena onda, ¿no? El hecho de que la gente entienda que solo con que uno de los dos entienda que la relación no debe seguir es suficiente para no seguir lo mismo para ponerse en una relación deben ambos coincidir en el interés en establecer una relación y es lo que garantiza una relación sana, ¿verdad? Y algo muy positivo es la información que eso evita especulación, en este caso sobre un divorcio, otro caso reciente que tuvimos cuando César Medina dio todos los detalles y así se ha mantenido sobre su enfermedad y los tratamientos, cero especulación. Ya la gente no comienza a inventar porque la fuente directa y él como periodista lo sabe hacer muy bien y como doliente porque lo estaba viviendo se ha mantenido informando que qué bueno vimos una fotografía del reciente y se habla de una gran recuperación. No sabemos qué va a pasar en los próximos días pero hasta ahora ha reaccionado muy bien a los tratamientos que le han aplicado. En el caso de Salines ella misma dice que varias revistas le habían ofertado la primicia la noticia comprársela en Estados Unidos eso es común y que ella por el contrario decidió hacerlo en pareja y hacerlo a través de su red. El día a uno le llama la atención el día de la Navidad pero de todas maneras creo que fue sabia que fue sabia la medida. Bueno. ¡Gracias!